3. La monarca podría quedar sumamente afectada. En cada aniversario de boda, el rey Felipe y la reina Leticia dejan claro que la unión que hay entre ellos es muy fuerte, y que siguen sintiendo el mismo cariño como el primer día que se conocieron. 4. Gracias al amor y el respeto que los caracteriza, se consolidaron como uno de los dúos más importantes dentro de la casa real. A diferencia de otros matrimonios dentro de Zarzuela, su relación amorosa no es un acuerdo, es la de una pareja enamorada y cómplice. 5. A pesar del rechazo de los integrantes de su familia, el rey Felipe apostó por su incipiente romance con la reina Leticia, más allá de todas las dificultades. 6. Incluso, llegó hasta el punto de amenazar con dejar su condición de heredero al trono si no era admitida su relación con la periodista, quien en aquel entonces era divorciada, nieta de un taxista y una joven sencilla de la clase media española. 7. A lo largo de estos últimos 17 años de casados, el heredero de la reina Sofía y la madre de la princesa Leonor se vieron envueltos en múltiples rumores de separación, pero jamás dieron muestras de crisis sentimentales entre ellos. 7. Por este motivo, son muchas las personas que se preguntan qué pasaría si los reyes de España llegaran a... 8. Según confirmó David Rocasolano, primo de la reina, antes de dar el sí quiero se firmaron unos acuerdos matrimoniales que deberán cumplirse a rajatabla. 9. En primer lugar, se definió que la custodia de sus dos hijas en común quedaría a cargo de Felipe, quien podría tomar decisiones sobre ellas. 10. Mientras tanto, Leticia podría verlas de vez en cuando, en el caso de que llegaran a divorciarse, Leticia perdería todos los regalos y obsequios que recibió por ser de la familia real y también sería expulsada definitivamente de Zarzuela, para que viva en una pensión vitalicia pero con servicio doméstico a su disposición. A diferencia de otras mujeres, no podría poner una demanda de divorcio contra su marido. 10. Sin lugar a dudas, la reina Leticia también podría recibir cientos de críticas por ser la responsable de la ruptura en la casa real. 11. Lamentablemente, su imagen se vio dañada durante la misa de Pascua y si llegaran a separarse, sería acusada como la culpable para los medios locales e internacionales, debido a su difícil relación con la reina Sofía y las hermanas del rey Felipe. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.